¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal mi raza? Nosotros somos Patrón de México Esta es la quinta batalla de Twins Most Wanted Un mano a mano bien perdidísimo Soy muy buen amigo pero también malo Para lo que ocupen aquí está mi mano Y a mí me gusta votar de la vida Ayudo a la gente que más necesita Hablo con todos y no me importa Soy muy derecho y así es mi persona Pero sí, me traiciona Me cambia la voz, se acaban los mil Debo ir tras de ellos, se caso a los perros Con mis patrón cuernos, hasta acabarlos Desde acabarlos, volver a matarlos Si es mi persona, no me traiciona Aunque sea malo, también sea bueno Cuando alguien se pasa, en la noche Quiero que sigo y te hago maldito La vida es bonita y hay que disfrutarla De que si se acaba, no vamos sin nada Por eso hoy vivo el momento Porque mi pasado no fue un bello cuento Y no me estoy quejando, al contrario, agradezco Por eso he luchado y tengo lo que tengo Pero sí, eres lo que es mío Porque de dejarles a mí me he gozado No tienen idea por cuánto he pasado Vengan a enfrentarme, me tome a la cara Amigos sin sueños, si nunca se habla Si es mi persona, no me traiciona Aunque sea malo, aunque sea bueno La primera, un saludito ahí para los cuates de Valenzuela Para los compañeros de Valenzuela Aquí estamos en el Twist Most Wanted Esto es para la batalla 5 Y esto que dice, una canción de desmadre ¡Y suénale! ¡Uno! 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 Ya que no está, ya que no está, ya que no está, ya que no está, el mundo se acaba, en primera hora yo ya no voy a acabar. Música 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 Música